Que me canten mis canciones, dice el compa Roy, cuando regrese a mi pueblo Que mis amigos me esperen con el mismo gusto, que siempre yo los recuerdo Por la violencia en mi patria yo no había bajado, para mi tierra caliente A ese pueblo de Tuzanla donde están mis padres, mis raíces y mi gente En los Estados Unidos he sobresalido, para gozar de lo bueno Tengo mi esposa y mis hijos que me han ayudado, para lograr lo que tengo Cuando llego en mi paloma, de veras que gusto, en el corazón yo siento Toquenme un buen zapateado, quiero darme gusto, hoy que regrese a mi pueblo Que orgullo siento en el alma de ser de Tuzanla, ese pueblito adorado Donde tengo mi ranchito, en donde de ellos, jugaba con mis hermanos La gente que me conoce, aquí en el norte, ha contado con mi mano Si no pregúntenle entonces a Jaimito Maya y a Josecito Delgado Raúl Villa y la Chicuera los llevo en el alma, mis hermanos adorados El mayor ya está en el cielo, ya lo hice el menor, siempre lo tengo a mi lado En la fiesta de mi pueblo, si Dios lo permite, pronto volverán a verme Escuchando mi corrido y con gusto yo grito, que viva tierra caliente Rogelio Villa es mi nombre y allá en Dallas, Texas, usted tiene un buen amigo Deseo volver a Tuzanla con un carro nuevo y estrenando un buen sonido